Hace 11 años ocurrió un acontecimiento que entristeció a todo el fútbol mundial. La desaparición del ex Alianza Lima, ex Deportivo Huanca, Marcio Dos Santos. Un pequeño homenaje de la familia de Teledeportes con esa imagen del gran Marcio Dos Santos que nos tomó la delantera en ese partido frente a Alianza Lima. Anotó un gol frente a su ex equipo. El recuerdo imborrable de uno de los jugadores que pasaron. Muy buena persona, un buen elemento que vino a sumar y que lamentablemente se fue. Esas formas que uno jamás logra entender. Un hombre que había construido su familia acá y en la cúspide de su carrera. Cuando la joven estaba yendo, ayer le pide este gol y después lamentablemente se nos adelantó. Vaya nuestro homenaje para él. Muy bien, ahí está uno de los recuerdos lamentablemente tristes del fútbol peruano donde aconteció esta terrible muerte tras el compromiso huancayo entre el equipo del Deportivo Huanca y el plantel de Alianza Lima. Marcio Dos Santos ya nos adelantó. Una buena recomendación.